El contenido de los nuevos libros de texto gratuito, mecánicas novedosas de enseñanza, así como los procesos de capacitación de los docentes, entre otros temas relacionados al nuevo modelo educativo, serán los que se abordarán en la reunión regional sur-sureste de la que Campeche será sede. El secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, precisó que esta será la primera en su tipo que se realice en todo el país y en la que se contará con la presencia de la responsable de la implementación del nuevo modelo educativo, Elisa Bonilla-Rius. Va a ser la primera que se realiza en esta mecánica en el país para poder coordinarnos, para poder capacitar a todos, para que de una u otra manera todos los maestros tengan muy clara cómo se va a implementar y las adecuaciones que en este nuevo modelo se están presentando. Señaló que en Campeche se ha iniciado ya la capacitación a los docentes y a los directores de varias escuelas para que en un corto lapso de tiempo todos los maestros campechanos conozcan a la perfección la nueva propuesta educativa que será implementada en su totalidad el próximo ciclo escolar. Con imágenes de Roberto Espinosa y Leovigildo Quijano para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.